¡Eh! ¡No! ¡No! Suscríbete, que no te cuesta nada Y dale me gusta, que es gratis Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta Pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada Es totalmente gratis, para que este vídeo Llegue a más culés, como tú ¡Muy buenas, amigos culés! ¿Qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo, como casi siempre, con la actualidad de nuestro Barcelona Bruta rajada del seleccionador polaco Contra Xavi y el Barça Os voy a leer textualmente lo que ha dicho ¡Vamos a por ello! El periodista le pregunta al seleccionador polaco sobre Robert Lewandowski ¿Crees que la temporada de Robert no ha sido la mejor? En la Eurocopa es donde tiene que demostrar Y el seleccionador polaco responde textualmente Yo no estoy de acuerdo contigo En que no haya sido una buena temporada de Robert Porque es el máximo goleador del equipo Y eso es que el Barça no le ayudó para nada Porque no le pasaban el balón cuando estaba bien situado Y cuando se lo pasaban, sí que marcaba un buen gol Así que aclararía y distinguiría esto El Barça de Xavi estaba en una forma desastrosa Y Robert era el que trataba de levantarlo Estaba en su mejor momento y el equipo se vino abajo Yo creo que aún puede brindar mucho a la selección de Polonia Es que tiene más razón que un santo El Barça no ha jugado a nada esta temporada Y los palmeros de Xavi han atacado injustamente a Robert Lewandowski Para tapar las cagadas de Legarense Lewandowski no es el tipo de delantero que te va a generar la jugada Es un matador de área Y si no le llegan los balones Pues obviamente no va a marcar muchos goles La verdad es que el seleccionador polaco Ha dejado a Xavi retratado Seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona Ahora vamos a ver algo insólito La caverna ridiculiza a los palmeros de Xavi Vais a flipar Vamos a por ello Y ya dije Y me reafirma lo que dije De la misma manera de Tony Coros ha sido frío Saliendo Arriba del todo Xavi Lo tenía todo Para salir por la puerta grande Cuando dejas pasar el tiempo En esta nos encontramos Es una situación Muy dura Para el barcelonismo Es una cosa de Si Xavi se va Puede pasar algo grande Puede pasar algo grande Explica un poco más No se lo ha entendido Pues que Tiene que haber reacciones grandes Va a haber reacciones grandes Tiene que haber reacciones grandes en el barcelonismo Nosotros no podemos dilapidar Proyectos y otras cosas Simplemente sin deporte Para eso hace falta un entrenador que Ilusione Ilusione Preguntan en el barcelonismo ¿En qué creen ellos? ¿Quién tiene más culpa de las situaciones que se han producido? El barcelonismo no echa a Xavi No, pero si se va a Xavi Llega algo grande Claro, solo que no Va a llegar Algo grande Algo grande De futbolistas entran No Guardiola Lo malo es que lo van a meter en la trituradora Como a otros Human, tal, tal, tal Y Va a haber Una explosión Una reacción segurísimo De la afición Se refiere el lobo De la afición Del entorno De los que están ahora dormidos El primero que se va a Xavi El primero que coge en enero Y se va a Xavi Hay que tener también Xavi Se iba a ir Se iba a ir No, se iba a ir Que va a re... A ver Que va a... A Flick levantando mucho Levantando a la puerta Que va a reaccionar a la afición en contra de la puerta Lo que está diciendo es que va a reaccionar a la afición en contra de la puerta Pero ahí... Flick o quien venga Sí Flick o quien venga No, es importante quien venga, es muy importante ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Lo de algo grande ¿Qué significa algo grande? La afición Reacción de la afición contra la puerta Porque hay una reacción Hay una reacción Algo negativo Importante Importante Es negativo Es negativo Es negativo Que se puede dar Porque llega un momento en el que uno es paciente, es tranquilo, deja pasar las cosas y tal Que es el caso del barcelonismo Porque yo he alucinado en épocas... ¿Qué es lo que va a hacer, Lobo, por favor? Que la gente está... ¿Te están llegando? Sí Entonces que no se han enterado bien, ¿no? ¿Qué es lo grande que va a llegar? Me pregunta Si Xavi se va Que reaccione ya el entorno ¿Contra? Pañoladas Pañoladas o lo que sea Pero que no... Que a Xavi no lo han puesto en la calle Los aficionados La puerta de la puerta Que van a echar a la puerta Cuando Xavi se va Cuando Xavi se va Está diciendo Que si Xavi se va Pierde el... Cuando Xavi se va Cuando Xavi se va Cuando Xavi se va No es un asunto táctico No va a perder el escudo por la puerta Va a perder... Esta batalla la ha perdido la puerta No va a perder el escudo Porque va a llegar otro entrenador, Lobo, como sabes Y este entrenador habrá que darle confianza Y luego habrá que ver Si es una buena solución para el club Pero a ver Xavi, ¿cómo se va? No, no, Lobo Xavi se va habiéndose lo... No, 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 no Y traicionando a una idea Y traicionando una idea Que le vea ser lo primero que se vea Cuando se ve el escudo del Barça Que es decir Siempre vamos a competir en Madrid Tengamos lo que tengamos Porque se lo has dicho dos semanas antes a la puerta La puerta se siente traicionado Porque no puede mandarle ese mensaje aficionado Pues nunca Pues mira, te digo una cosa Te digo una cosa Quien no reconoce la verdad no la puede curar Lobo, no se puede decir eso Pero la frase que más le molesta para ti, José Es que si hubiesen puesto las pilas Lo que están ahí con la pelota Que no se puede aspirar a competir con el Madrid Es que es así Xavi dijo que no podía competir con el Madrid Pero ¿quién le ha dicho que sí? Se puede... Lobo, tú dices eso Y a ti ya la matas Lobo, si no te lo matas No puedo meterlo en Madrid Tiene que irse a su casa Tiene que irse a su casa ¿Y no podemos aspirar a competir con el Madrid? Porque precisamente dice Vamos a intentar competir en general El aficionado a culé debe entender Que la situación económica No tiene nada que ver con la que hacía 25 años atrás La situación es difícil Complicada Antes el entrenador decía Quiero fichar a este, este y este Ahora no es así Estamos en la situación de otros clubes Con mejor situación económica Que se refiere a la hora de fichar Si se puede fichar No son las mismas condiciones de otros Que tienen otro fair play o situación Un momento Pero ¿dónde está la frase? Como el Real Madrid y otros equipos europeos Pero como el Real Madrid Que tiene una situación más económicamente mejor Y luego dice Que estoy leyendo textual El barcelonista lo tiene que entender Eso no significa que no compitamos O queramos luchar por los títulos Necesitamos tiempo Hay cosas buenas para competir Esa es la reflexión No acabas de decir Esa es la reflexión No, no acabas de decir No, no acabas de decir No, no acabas de decir Queremos que damos el costo de ser Pero está en otro nivel ¿Qué parece Simeone? ¿Dónde dice? Es que tengo Pero ¿dónde dice? Pero aquí es el lejos de José Que no podemos competir con el Madrid ¿Está diciendo que no podemos competir con el Madrid? No, no, no ¿Está diciendo que no podemos competir con el Madrid? Es muy inteligente, Kim Saber leer entre líneas No está diciendo que no podemos competir con el Madrid Claro que le está diciendo Y dos semanas antes va a la puerta y le dice Tiene igual a quién me traigas Tengo gente joven ¿Qué es lo que le doy a la puerta aquí? Yo creo que se ha querido sacar del contexto totalmente A mí me daría vergüenza que la caverna sea más racional que yo Con sentido común y argumentando Cuando identifica el verdadero problema del Barça Que se llama Xavi Hernández Ahí lo dejo Y ahora sí vamos con el temazo principal Bombazo de última hora Acuerdo cerrado del Barça con Xavi Hernández Una fuente deportiva muy importante y cercana al club Acaba de asegurar Que el Barça ya ha llegado a un acuerdo con Xavi Para su finiquito Como sabemos el finiquito delegarense cuesta 18 millones de euros Y en este caso el Barça le va a pagar la mitad La próxima semana cuando se anuncie su despido Estamos hablando de unos 9 millones de euros Y los 9 restantes se le van a pagar a lo largo del verano Sin lugar a dudas Este acuerdo que acaba de llegar el Barça con Xavi Es una muy buena noticia Para nuestro querido Barcelona Estaremos atentos a los acontecimientos Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy Amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a levantar esto Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Vamos!